Yo soy la reina por donde voy, no hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena y como los huevos de mi tambor Y mis hombres son mujeres de maracas que desearzó Y mis hombres son mujeres de maracas que desearzó Tengo la venta, mi fina plata que Dios me dio Tengo la venta, mi fina plata que desearzó Tengo mi mochila, siento la vela de mi corazón Y en la palma, mi hija y las sueñas, toda mi voz Y en la palma, mi hija y las sueñas, toda mi voz Y en la palma, mi hija y las sueñas, toda mi voz Y en la palma, mi hija y las sueñas, toda mi voz Y eso sí, yo soy colombiana, que hermosa donde nací, yo soy colombiana, porque la hermosa donde nací. Bueno, ese aplauso para este joven, Alejandro Vázquez Apulo, solista, bueno, la música, no, no.